Desde esta semana arrancaron las obras para que los cuadrantes de la Escuela de Villaligia en Pérez Celedón queden asfaltados. Este caso lo dimos a conocer a finales del año pasado. La maquinaria comenzó a trabajar desde el martes de esta semana en este punto del Valle del General. Muy contentos de poder dar el inicio de este proyecto, un proyecto muy esperado, un proyecto que fue aprobado en un portafolio de proyectos 2018. O sea, ya hace ratos que teníamos el proyecto en la lista de trabajos por ejecutar, ¿verdad? Recordemos que tuvimos un tema de pandemia principalmente que vino y nos trajo un atraso. Escuchemos algunos elementos sobre las dimensiones de este proyecto. Es un proyecto que consta de una longitud total de 173 metros lineales, 7 metros de ancho promedio, se le va a dar a la calzada, va a contar con cordón y caño, también se van a hacer algunos canales transversales para poder lograr el correcto desfoque de las aguas. Son 85.5 metros en una calle y la otra mide 87.5 metros. El mensaje es de precaución a todos los que circulan por la zona por la presencia de la maquinaria que trabaja en ese punto. Partelariamente se estimaron 30 días hábiles, 30 días naturales para la ejecución del proyecto. Igual eso va a depender de las condiciones del clima, de la disponibilidad de la maquinaria, que pues como lo logramos ver el día de hoy, se cuenta con buenas condiciones en todo. Puede ser que sean días menos, no esperaríamos que sea más que ese tiempo. Sin embargo, pues ya que es un proyecto bastante céntrico, se cuenta con rutas alternas. Igual se les comunicó por parte de la promoción social a todos los vecinos de los trabajos que se iban a realizar, a los compañeros de la escuela que están tan implicados porque están muy cerca de esta calle, ¿verdad? Esta obra beneficiará a todos los que circulan por este sector.